Música Directivas del SENA en Barranca Bermeja entregaron recomendaciones para el uso adecuado de la plataforma pues los usuarios según ellos ponen en manos de terceros sus contraseñas lo que permite con mayor facilidad la alteración, por ejemplo, de las hojas de vida Que debemos ser cuidadosos con las contraseñas así como cuidamos nuestra contraseña en el banco así mismo debemos cuidar la contraseña que tenemos en la plataforma del servicio público de empleo o la agencia pública de empleo Una recomendación especial para todos es que también cambien la pregunta secreta La plataforma trae una por defecto entonces es indispensable que ustedes cambien la contraseña que no dejen la más usual que todos escriben los últimos dígitos de la cédula Explicaron que cuando exista algún inconveniente los ciudadanos pueden recibir orientación por parte de la entidad Las personas que han sufrido alguna alteración en la plataforma se acercan al SENA y con nuestras asesoras estamos ofreciéndole el servicio para reconstruir la información que cambian el perfil, que de pronto le borraron alguna información nosotros nuevamente la ingresamos y le hacemos la sensibilización frente al cuidado no deben entregarle la contraseña a ninguna persona a veces lo hacemos para que nos ayuden en el proceso de postulación o para que nos actualicen Buscan con esto prevenir el abuso en la red y evitar incómodas situaciones a la comunidad Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias a todos Gracias a todos